¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Lo logré! ¿Pueden subirme de nuevo? ¿Pero qué es eso? ¡Qué lindo! Ah, no. El Mixed Picks. No puedo creer que eso estaba bloqueando la ventana. ¿Recuerdas cuando jugábamos todas las noches con él? Prefiero olvidarlo. ¡Qué divertido! ¿Cómo funciona? Espera, ¿nunca has visto uno de estos? Puedes dibujar así. ¡Yo lo quiero! Quédatelo, por favor. ¿En serio? ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Me estoy volviendo bueno en esto, Galileo! ¡Ese lo voy a guardar! Pero así ya no puedo dibujar nada más. Muy bien, empezaré de nuevo. ¿Ves? Solo la mueves y la imagen desaparece. Dicen que tiene una gran central de puntos detrás de la pantalla. ¡Ay, es perfecto! La mezcla perfecta entre ciencia y arte. Se pueden hacer tantas cosas. Es cierto que tiene solo algunos colores, pero los diseños son su fuerte. Con todo eso, estas imágenes increíbles y maravillosas hechas de cuadros son tan simétricas y tan reales. ¡Equereque! ¡Vino! ¿Oh? ¿Ya están listos? ¡Vamos a escalar! ¡Voy a escalar la lapizazo ni como a nadie! ¿Nuestra escalada no era mañana en la mañana? Mañana en la mañana es... ¡Ahora! Creo que me entusiasmé con esto de aquí. ¿Qué es eso? Es un Mixpix. Dibujé con él toda la noche. ¿Se puede dibujar con estos cuadritos minúsculos? Muy bien. ¡No lo toques! ¿Estuviste despierto toda la noche? ¿Escalar la montaña en Apislázuli es cansado hasta para quien durmió bien? No, no es nada. Vamos a escalar esa montaña. Solo debo hacer... Solo debo preparar mi mochila. ¿Piensas llevártelo, Bean? Es solo para jugar de noche, cosa. Y durante el día. ¿Y cómo lo cargarás en la subida, Bean? ¡Tengo una idea! Mamá, ¿veremos la aurora boreal? No lo creo, mi amor. Ya es tarde. Tenemos que irnos. El teleférico está por salir. ¿En serio? Hay un teleférico para que la gente suba. Pero me parece perfecto que vayamos a pie. ¡Descanada radical! ¡No voy a parar! ¡No voy a parar! ¿Descansamos un momento? Pero si acabamos de empezar. ¡En marcha! Esos niños se van a tardar demasiado. ¡Mira nada más este lugar! Eso está muy pesado, ¿no? No, para nada. Estoy bien. Bueno, ¿nadamos un poco? No, gracias. Me quedaré recostado un rato. Como tú quieras. ¡Ah, Bean! ¡El agua está perfecta! ¡Entra! ¡Ven a jugar, amigo! ¡No! ¡Ven, Mix, Mix! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué vista, eh! ¡Ah! ¿Cosa? ¿Podemos usar el teleférico? No. Me prometí que iba a escalar radicalmente. No sé, pero es más difícil de lo que imaginaba. Tal vez porque estás llevando ese juguete. No es un juguete. Es un instrumento científico. Y sí, se me dificulta mucho subir. Ah, pero ¿por qué es tan importante, amigo? No lo entenderías. Pues si me dejaras jugar, tal vez lo entienda. No te ayudo a empujar. ¡Ah, no! Quiero decir, más tarde, tal vez. Está bien, Bean, vamos. ¿Quieres más malvaviscos? Estén muy ricos. No, mejor voy a armar las tiendas para que durmamos. Yo anhelaba mucho este viaje contigo. Está haciendo lo máximo, ¿no? Y llegaremos a la cima mañana. ¡Va a ser increíble! La aurora boreal. Bean, ven aquí, rápido. ¿Qué pasó? No te puedo explicar. Ven rápido. Está bien, ahora voy. Perdón, Cosi. Me distraje un poco. ¿Qué pasa? Vaya, creo que alguien ya se fue a la cama. Dulces sueños. Buen día, amiga. ¿Me perdí de algo anoche? No, vamos a escalar el último tramo. Pero, por favor, ¿puede ser sin esa cosa, Bean? ¿En serio? Pero yo solo... ¡La recoges regresando! Está bien, lo dejaré aquí. Solo voy a llevar mi mochila. ¿Qué pasa, Dormilona? ¡En marcha! Oh, sí. ¿Podemos parar un momento? Ya estoy muy cansado. Cosi, ¿está todo bien? Está bien, escúchame. Prometiste que vendríamos a escalar juntos y trajiste ese enorme juguete. Hubiera sido mucho mejor que no estuvieras jugando todo el tiempo con él. Y además, ayer vi la aurora boreal en el cielo y te llamé para verla. ¿Qué? ¿La aurora boreal? ¿En serio? Sí, y fue mágico. Y cuando te pedí que dejaras tu juguete, ¿adivina qué? Está en tu mochila. Ah, no, yo... ¿Me perdonas, Cosa? Es que me entusiasmé mucho con el dibujo. ¡Ah, muéstrame! ¿Qué? Que me muestres lo que hiciste. Quiero ver. Pero... Me parece... No sé qué decir, pero está lindo. Aún no lo termino. Pin, ¿estás seguro de que estás bien? Nunca estuve mejor. Estoy preocupada por ti y se nota que no quieres mi ayuda. ¿Ayuda? ¿Para qué necesitaría ayuda? Estoy perfecto. Estoy mejor que perfecto. Estoy lleno de dibujos. Está bien. Entonces, aquí tienes tu juguete. ¡Oh, no! Vaya, así se apaga esto. Ya veo. ¿Por qué? Ay, tranquilo, Bean. ¿Qué hiciste? ¿Yo qué? ¿Tú qué te la pasas jugando? ¡Tú lo arruinaste todo! ¡Mi Mixed! ¡Ah! Mixed Peaks. Menos mal que te alcancé a agarrar. ¡Ah! ¡Oh! No... No puedo creer que el Mixed Peaks esté a salvo. Estoy muy cansada. Ya no voy a subir a la cima. ¿Cosa? ¿Estás ahí? Ah, disculpa. ¿Qué? 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 ¿Cosa? ¡Cosa! ¡Tú eres mi mejor amiga! ¡Vuelve, por favor! ¿Dónde estás? ¡Cosa! ¡Por favor, espérame! ¡Voy contigo! ¡Ya sé! ¡El Mixed Peaks! Yo sé cómo funciona. ¡Ah! 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 ¡Gosa! Por favor ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gosa! ¡Ah! 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 es que la verdad sí es divertido ahora entiendo por qué te gusta tanto usarlo discúlpame cosa me emocioné tanto con el mix picks que olvide cómo divertirme sin él debería haber pasado más tiempo contigo está bien amigo aún tenemos tiempo vamos a jugar con esto juntos y eso fue divertido y bastante difícil gracias mix fix sí gracias muy bien cosa quieres ir hasta la cima y ahora yo llevo el mix pico déjalo aquí hay muchas cosas que podemos hacer juntos el teleférico tardó mucho escalando habría sido más rápido no doblaje por candian y dubbing studios no 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 Gracias.